El equipo Mambas Jalapa de Ultimate Frisbee o Disco Volador se prepara para un evento selectivo rumbo al Campeonato Nacional de la Disciplina, convocado por la Federación Mexicana de este Deporte. Lo anterior fue informado por Fernando Gervasio López, miembro del Combinado Reptil. El evento es en octubre, es el 8 y 9 de octubre, es en Tlaxcala. La sede aún no se confirma, pero vamos a estar compitiendo contra equipos de Chiapas, de Puebla, de Tlaxcala y del estado de Veracruz, de la ciudad de Perote. Son los clasificatorios para el Nacional. El Nacional se va a practicar, bueno, se va a realizar en octubre, a finales de mes, es el 29 y 30, o 28, 29, es el último fin. En este regional va a haber algunos lugares y si logramos obtener el primero o segundo lugar, clasificamos directo a los Nacionales. El objetivo del Club Mambas para el próximo evento está claro para todos los miembros del equipo, señaló Gervasio López. Teniendo la experiencia del año pasado que logramos el primer lugar, vamos con ese objetivo, ¿no? Llegar otra vez al primer lugar, refrendar el campeonato en la región sur, que se quede otra vez en el equipo de Mamba, en la ciudad de Jalapa, y pues llegar a los Nacionales en primer lugar de la región y competir otra vez por los primeros lugares. Mambas mantiene sus entrenamientos en las canchas de la Unidad Deportiva Universitaria de lunes a viernes a partir de las 19 horas. Para RTV Más Deportes, Erick Salgado Pérez.